Otra pregunta extremadamente importante a nivel de todo lo que es el manejo científico mundial es cómo guardar las ojeras. Lo primero que tengo que decirles es que debemos hacer un diagnóstico muy preciso en relación a qué llamamos ojera, porque la ojera en realidad es una hipermelanosis idiopática periocular y hablaría específicamente de una pigmentación. Sin embargo hay personas que por cambios estructurales a nivel del área periorbitaria tienden a llamar a la poca reflexión de la luz a nivel de esta área ojera. Por ello hay algunos estudios en la literatura científica que dividen las ojeras en diferentes modalidades y que nos hablan de que estas modalidades pueden estar combinadas en un mismo paciente. Hablamos entonces de una ojera estructural cuando a través del proceso de envejecimiento se crean lomas y valles a nivel del área introditaria específicamente por desplazamiento del tejido graso, por desplazamiento de la piel, por perdida de densidad en el tejido que al no reflectar la luz adecuadamente crean una zona de sombra, pero que se debe específicamente a una modificación estructural. Tenemos la ojera pigmentaria que se debe específicamente al espósito de melanina y que responde específicamente a una actividad inflamatoria. Y tenemos también otros casos que se deben específicamente a un elemento étnico genético como es el caso de los hindúes, por ejemplo, o de la gente natural de Pakistán o de Afganistán que tienden a tener una alimentación mayor en el sangre. Y tenemos por último una ojera de tipo vascular que se produce en aquellos pacientes donde hay un adelgazamiento muy importante en la piel y donde el plexo vascular a nivel introditario puede notarse en gran medida o donde igualmente, porque se ha demostrado científicamente, pueda ocurrir una dilatación de ese lecho vascular y hacerse mucho más evidente a nivel de la superficie cutánea, denotando una ojera más de tipo purpuria, más de tipo eritematosa purpuria. Pero podemos tener combinaciones de estos elementos. Quiere decir entonces que sí, desde el punto de vista de lo que es la línea melina, que nosotros quisiéramos abordar una ojera, está destinada al tratamiento de la ojera pigmentaria vascular. Por supuesto, la ojera estructural requiere de otro tipo de tratamiento que no está incluido dentro de lo que es la actividad de melina en común. Dentro de lo que son las ojeras, entonces, desde el punto de vista pigmentario vascular, fíjense en estos casos tan interesantes, donde realmente se ve una disminución de esos elementos de acción pigmentaria sobre la superficie cutánea, teniendo entonces un resultado bastante interesante en relación al retención. ¿Qué hemos hecho entonces básicamente a nivel de lo que es la actividad de melina dark circles, crear un producto de oficina, un producto de tratamiento en casa, que va a generar entonces una disminución de la pigmentación con control de la misma, para poder conseguir un efecto terapéutico que beneficie ese aspecto tan importante de iluminación de la mirada, que siempre es básico desde el punto de vista técnico. Melina dark circles, entonces, a nivel profesional, está constituido por un kit de ejecución terapéutica que contiene dos pasos. El paso número uno, que se presenta en una botellita, en un flasco ampolla color transparente, y el paso número dos, que viene en un flasco ampolla color ámbar. Eso, además de diferenciar los pasos, se explica por los activos que contiene, ya que en el paso número dos, vamos a ver que hay activos que pueden sufrir cambios o sensibilidad y transformación bioquímica en relación a la exposición al ámbito. En relación a la ejecución del tratamiento, desde el punto de vista profesional, entonces vamos a limpiar la piel del área con el gel del fondo, y posteriormente vamos a tomar en dos goles separados una pequeña cantidad del paso número uno y el paso número dos. 0,2, 0,3 mililitros es suficiente para el tratamiento. Con la ayuda de un bastoncito de algodón, vamos a aplicar sobre el área que hayamos demarcado, bien sea en el párpado inferior o todo el párpado, dependiendo del paciente, una capa inicial del paso número uno. Y vamos a medir el grado de molestia que el paciente tiene. Esperamos uno o dos minutos. Si el paciente tiene muy poca molestia, podemos aplicar una segunda capa del paso número uno y hasta una tercera. Pero si el paciente a partir de la capa número uno nos advierte de que siente un gran ardor y una gran molestia, entonces allí paramos la ejecución de ese producto en partido. Y pasamos a aplicar el paso número dos. Sin limpiar, es decir, sin retirar la acción del paso número uno, vamos a aplicar una o dos capas del paso número dos. Y luego de la segunda capa, vamos a esperar 15 minutos para la ejecución de todos los ingredientes sobre el área párpada. Después de esos 15 minutos, con allí una del gentle pump, vamos entonces a limpiar el área y finalmente a colocar una capa de moist sobre la superficie de la piel para conseguir un sello del tratamiento y una recuperación inmediata de la hidratación del área. ¿Correcto? Quiere decir que el paso número uno lo vamos a poder aplicar en una, dos o tres capas dependiendo de la sensibilidad que el paciente nos indica. Y el paso número dos vamos a aplicar dos capas. Y luego de la segunda capa, aplicarlo o esperarlo, por dicho, durante 15 minutos para luego retirarlo. Normalmente se va a producir un oscurecimiento un poco mayor del área y va a producirse una peladura muy chiquitita y muy escasa en los próximos 5-7 días que va a ayudar justamente a la acción del pigmento. ¿Qué tiene el paso número uno? Derivado en acético en un 3.75%, que es una concentración bastante baja y bastante controlada en conjunción con una actividad de un 15% de ácido láctico, que van a conseguir una actividad queratolítica y una actividad de despigmentación. En el paso número dos, vamos a tener entonces una mezcla de ácido fítico al 10%, 5% de vitamina C y un 0.6% de vitamina A, que buscan entonces complementar esa actividad de despigmentación sobre la piel del área palperal y con ello entonces aunar la sinergia de refuerzo para conseguir un grado adecuado de despigmentación. Este tratamiento lo vamos a acompañar de una actividad profesional en casa. Esa actividad profesional en casa la vamos a ejecutar a través del producto Meline Dark Circles 02, que está diseñado en forma de un dronón para una muy fácil aplicación a nivel palperal. ¿Qué tiene este producto de Meline a nivel de lo que es la acción cutánea en un área tan delicada como esta? Activos de control de presíntesis y síntesis y activos que mejoran sobre todo la acción circulatoria a nivel palperal. Entonces vamos a encontrar ácido tralexámico, que controla la actividad plasmina-plasminógeno, que inhibe la acción del factor de crecimiento vascular endotelial, que acciona sobre la irrupción de la actividad de plasmina-plasminógeno y la actividad del ácido alaquidólico sobre el melanozo. Además, alfarbutina y ácido coico, que disminuyen la maduración de melanosomas, que inhibe la actividad de la filocinaza y que producen un elemento clenatorio a nivel del ciclo activo de la enzima. Y otra cantidad de activos como ginkgo biloba, troxerutina, ruchus asculatus, matriquina, vitamina P y flavonoides, que accionan en la mejoría antioxidativa y en la mejoría vascular a nivel palperal, para de esta manera conjugar una acción integral sobre los diferentes mecanismos etiopatogénicos que ocurren en la aparición de esa hiperpigmentación a nivel de esta área específica de la piel del costo. De esa manera, conseguimos una acción sinérgica y una actividad importante para demostrar una gran eficacia terapéutica y sobre todo una gran seguridad en el tratamiento que se establece para conseguir una mejoría de la pigmentación que se describe como ojera a nivel de lo que es el bulbo en general y la literatura científica. Es decir, que es un tratamiento integral que busca la disminución de la pigmentación. Tengamos en cuenta que los factores en que los patogénicos no se pueden controlar al 100% y que por lo tanto, este tratamiento debe establecerse al menos durante dos veces al año o una vez al año para poder conseguir una efectividad y el mantenimiento de los efectos terapéuticos por largo periodo. Y de esa manera, poder entonces consolidar la acción terapéutica que vamos a perseguir cuando tratamos la acción pigmentaria o vascular en la constitución de los genes. Por supuesto que este tipo de tratamiento puede colindar muy fácilmente con cualquier otro tipo de terapia de tipo estructural que usted desea hacer en el área sin que exista interferencia o ningún impedimento de poder conjugarlo y poder entonces dar todavía un resultado mucho más satisfactorio mejorando esta alteración a nivel del área periocular y con ello la estética y la calidad de vida de los pacientes. Melide-Dark-Sirchels entonces constituye una de las últimas propuestas hechas por laboratorio de Inestetic para el tratamiento de pigmentaciones a nivel cutáneo. Gracias. Gracias.